No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejas un chingo de inseguridades Y digamos que la vida ha hecho un desmadre Y eso no se vale Firme una sacudida y poro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastante El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejas un chingo de inseguridades Y digamos que la vida ha hecho un desmadre Y eso no se vale Firme una sacudida y vamos pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastante Y el mundo es muy grande No te creas tan importante Y digamos que la vida ha hecho un desmadre